Para ti, ¿qué es ser normal? Para mí, no existe la normalidad. Simplemente son cánones y estereotipos que alguien impuso y que todo el mundo se cree. Nadie puede definir lo que es normal. Nadie tiene ese derecho. ¿Por qué no existe? Hay gente que me mira mal, con asco, con intriga e incluso con pena. ¿Por qué? Porque para ellos yo no soy normal. Por salirme de esos estereotipos y ser como yo soy realmente. Cosa que todo el mundo debería hacer, aunque no nos vamos a engañar. Es difícil, muy difícil. Tu felicidad está prohibida por estos estereotipos. ¿Qué te parece eso? Qué triste, ¿no? Yo soy transexual y soy feliz porque he ignorado estos estereotipos. La gente tiene que entender que ser heterosexual y cisgénero, es decir, que tu género coincide con el de tu sexo, no es lo normal, es lo común. Cuando esto lo entrena todo el mundo, dejarán de existir impedimentos para ser feliz. Tengan los gustos que tengas. Seas gay, bisexual, transexual, travesti, no binario, no importa. Todos somos hombres. Tú decides si quieres ser feliz, ¿no? Entonces dime, ¿perece la pena ser normal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!